Nos encontramos en Santa Fe en un complejo residencial vertical. El día de hoy estamos haciendo un colado muy importante, el cual es la alberca que va a llevar esta estructura residencial. Es un edificio de más de 15 pisos. Y bueno, en este colado el cliente se inclinó por utilizar una tecnología nueva, que es un Duramax autosillante. Esta tecnología le va a ayudar al cliente a reducir de manera importante los costos que tiene el mantenimiento de una alberca. Este elemento se debe estar llevando entre 160 a 165 metros cúbicos, los cuales serán suministrados en 23 unidades de camión revolvedor en un tiempo aproximado de 5 horas, 4 horas y media. En CEMEX trabajamos constantemente para desarrollar tecnologías, productos y servicios que se adapten a tus necesidades. Market Canyon PEDRACÍNICA Co calendar PEDRACÍNICA Para desgracias